hola chicos bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a poder enviar a través de whatsapp una localización falsa una ubicación que no es real ok a nuestros contactos fíjense mi ubicación actual nosotros en estos momentos nos encontramos en la ciudad de pereira esta ciudad de pereira es una ciudad de colombia es una ciudad de colombia de hecho al ampliar el mapa podemos verificar que nosotros estamos en colombia ok estamos aquí en colombia pero digamos que normalmente cuando nosotros enviamos una ubicación por whatsapp cierto nosotros entramos en la aplicación y luego de entrar en la aplicación nosotros seleccionamos el botón de más y enviamos nuestra localización nuestra ubicación obviamente nos detecta la ubicación real que en este caso es pereira colombia y como pueden observar pero les voy a enseñar la manera digamos más práctica para que puedan enviar una ubicación distinta a la que ustedes se encuentran y lo mejor es que no necesitamos tener jailbreak bueno chicos lo primero que tenemos que hacer para mandar una ubicación falsa sin la necesidad de estar allí vía whatsapp es tener descargado e instalado en nuestro software este software se llama hay en y go ok este software nosotros lo tenemos que tener descargado e instalado en nuestra computadora ya después de haberlo hecho obviamente necesitamos tener una licencia y haber registrado esa licencia en nuestra computadora luego de eso vamos a ejecutar este programa como administrador vamos a ejecutarlo como administrador y bueno aquí tenemos el software cierto ya ejecutado necesitamos conectar nuestro dispositivo nuestro iphone a la computadora vía cable usb una vez conectado el dispositivo el sistema nos da tres opciones podemos cambiar la ubicación simplemente seleccionando un punto en específico del mapa y cambiar la ubicación de esa manera la segunda opción es para hacer un cambio de ubicación mediante un movimiento es decir podemos seleccionar un punto y desde donde nosotros nos encontremos trasladarnos a dicho punto eso más que todo aplica para otras aplicaciones como por ejemplo pokemon go pero de igual forma el programa va a tener esta opción y nos da una última una última opción que es el apartado del movimiento por multipunto esta opción también está basada en un movimiento es decir va más dirigida a otras aplicaciones si la podemos utilizar también para whatsapp porque podemos compartir nuestra ubicación en tiempo real y de esta manera pues movernos no simular un movimiento y mandar esa ubicación falsa a nuestros contactos pero a nosotros nos interesa mandar en este caso un punto en específico por eso vamos a seleccionar la primera opción vamos a marcar la casilla le damos entrar conectamos nuestro dispositivo a la computadora con el cable usb y esperamos a que el programa any go lo detecte y bueno chicos aquí como pueden observar estamos en estamos en la ciudad de pereira de hecho si nosotros minimizamos esto un poco si vamos a minimizar un poco se pueden dar cuenta que nosotros actualmente estamos ubicados en el país de colombia si ahí como pueden observar estamos en colombia pero vamos a mandar una ubicación totalmente distinta cierto entonces aquí aquí podemos buscar una dirección o una coordenada por ejemplo vamos a buscar yo no sé changai vamos a buscar changai cierto vamos a buscar esa a ver que nos aparece y aquí nos aparece distintas 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 ubicaciones de changai con ese nombre un restaurante bueno aparece ya ya bastante aquí nos indica al final el país este es en españa este es en méxico este es en brasil este es en turquía y este también es en españa entonces nosotros vamos a seleccionar en este caso la de turquía cierto vamos a seleccionar la y ahí nos manda a la ubicación cierto la ubicación falsa de hecho nosotros podemos ampliar el ampliar el mapa para que vean que efectivamente estamos ubicados ya en otro continente o sea estamos ya en europa estamos en otro país que es turquía entonces nosotros una vez seleccionada esa ubicación cierto le damos donde dice empezar a modificar le damos allí nos va a soltar esta advertencia de que tenemos que cerrar todas las aplicaciones basadas en gps pero bueno no es tan necesario pero es recomendable luego le damos aquí donde dice no hay más consejos por hoy bueno aquí no sale la advertencia y le damos a continuar esperamos y listo chicos ya estamos ubicados aparentemente en turquía ya ahora nos toca irnos al dispositivo y mandar la ubicación ok chicos si se fijan bien y si nos vamos aquí hasta los mapas los mapas de google cierto aquí automáticamente se hace la modificación de hecho podemos minimizar un poco el mapa o maximizarlo ya en este caso para verificar el país para verificar que efectivamente se ha hecho el cambio y que realmente estamos en turquía vamos a bajar un poco un poco más un poco más un poco más y ahí podemos ver el país estamos en turquía ya estamos en turquía si ven acá entonces si nosotros nos vamos ya hasta la aplicación de whatsapp si nos vamos hasta la aplicación de whatsapp y mandamos nuestra ubicación pues obviamente la otra persona va a recibir la otra ubicación como si estuviésemos en turquía fíjense esta fue la última ubicación que nosotros enviamos vamos a ahora enviar nuestra ubicación de ahora location y ahí como pueden observar se ha hecho el traslado hasta turquía vamos a minimizar un poco un poco vamos a minimizar bastante para que vean para que vean miren y ya ahí me muestra que estamos en turquía enviamos dicha ubicación y la otra persona recibe la ubicación pero en este caso de turquía así que pues bueno chicos yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarme con un like, un me gusta los invito a que se suscriban a este canal recuerden que de todas formas este programa, este software tiene dos opciones adicionales por si quieren enviar una ubicación en tiempo real mediante un movimiento pero bueno el vídeo yo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado realmente es un programa súper útil basado en bastantes aplicaciones que utilizan el gps como whatsapp, pokemon go, tinder entre otros así que es muy recomendable recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Shell Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto